¿Qué son los objetivos principales de la SOC? ¿Qué son las maneras o las estrategias que utilizáis para lograr estos objetivos? Nuestro objetivo principal es tener acceso a la tierra, sobre todo en zonas de Andalucía donde hay mucho desempleo. Tener un acceso a la tierra y sobre la gestión de la tierra. No buscamos la propiedad de la tierra, no la queremos. Ha habido veces que nos la ha ofrecido el gobierno andaluz a un muy bajo precio, pero nunca hemos querido comprar. Solo queremos el uso de la tierra durante un periodo de tiempo, 25 años, una sesión de 25 años. Y a los 25 años cuando hemos demostrado que somos capaces de desarrollar un trabajo productivo en esa tierra, es cuando solicitamos otros 25 y así. Esa es otra concepción de la tierra, más allá de la propiedad privada. ¿Podéis hablar un poco más sobre las relaciones políticas para esto, la concepción que tienes de la tierra a nivel social? Sí, nosotros creemos en la tierra pública, no creemos en la tierra privada, porque la tierra produce un bien de necesidad común. Por eso no debe de estar en manos privadas, sino de pertenecer a todos los consumidores de los productos de esa tierra, al pueblo que vive en esa tierra. ¿Y cómo habéis ocupado tierra? ¿Podéis explicar un poco sobre las desacupaciones que habéis ya hecho en el pasado? Sí. Bueno, primero, los orígenes del sindicato se fundan en 1976. Son seis curas obreros, o curas rojos como le llaman, que son enviados a Andalucía como castigo. Y allí los mandan con los jornaleros que tienen fama de rebeldes, y en un sitio donde en verano se pasan los 40 grados, en algunos lugares, como decís, hasta 52, la llamamos la sartén de Europa. Y ellos son enviados allí a principios de los 70, y ya en el 73 comienzan las luchas con los hijos y los nietos de los anarquistas que fueron asesinados, anarquistas y comunistas que fueron asesinados por Franco. Que ellos tenían un fuerte sentimiento de rechazo al gobierno, pero no tenían una formación política. Y estos curas los forman políticamente y además cuentan con su opinión, los animan a que participen en las parroquias, en las asambleas que forman allí. Y así es como se funda el sindicato. Entonces, a finales de los 70 comienza una lucha en Marinaleda, en el pueblo de Marinaleda, por el acceso a la tierra. Es una finca que se llama Lumoso, son 1.200 hectáreas que pertenecían al ejército, al ministerio de defensa, y que se consigue después de 11 largos años de lucha, se consigue la sesión por 25 años. Se funda allí una cooperativa con 9 secciones, una de ellas de embalaje, otra de distribución, y así se cierra el ciclo productivo dentro del mismo lugar. Se envía toda la producción de aceite durante dos años consecutivos a Venezuela, cuando estaba el comandante Chávez. Luego ya tuvimos trabas y problemas administrativos que nos impidieron el seguir enviando allí el aceite. Y luego, después de eso, ahora mismo en la actualidad hemos tenido Tierra y Libertad y otras luchas por acceso a la tierra, pero actualmente estamos en dos. La principal es Somonte, bueno, la principal porque estas dos es la más antigua. Llevamos siete años en Somontes, que son 432 hectáreas, que hay en el término de Palma del Río, que está alineando con la provincia de Sevilla, aunque pertenece a la provincia de Córdoba. Y estas 432 hectáreas, en su mayoría son de secano, pero tiene 4 hectáreas de regadío. Esa finca es pública y fue la Junta de Andalucía quien intentó venderla, y por eso la ocupamos, para parar la venta. Y luego vimos que la podíamos trabajar y ponerla a producir. Y así se empezaron muchos proyectos que cuando estaban empezando a dar sus frutos, éramos expulsados. Nos echaron en los siete años que llevamos, seis veces. La última vez fue hace tres meses, nos tuvieron 71 días fuera, y hace una semana, el 26 de agosto, la volvimos a ocupar, porque los primeros días de esos 71, bueno, durante un mes y medio, estuvo la Guardia Civil bloqueando la entrada para que nos volviéramos a ocupar. Pero cuando fuimos a ocuparla, nos dimos cuenta de que ya estaba vacía, que no estaba protegida, y la ocupamos con éxito. El mismo día nos vinieron a visitar tres destacamentos distintos de policía, dos de la Guardia Civil y uno de la Policía Autonómica Andaluza, para identificarnos y veremos a ver si nos llegan multas o juicios, no sabemos. Y la otra que tenemos es la del Cerro Libertad. Esta finca es diferente, hay diferentes tipos de ocupaciones. La primera que hemos contado es una ocupación de emergencia para parar la venta. Y la segunda, no había riesgo de venta, pero es una finca que había sido embargada por el Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA, a un empresario que le había pedido un crédito al banco y le había quebrado el proyecto. Entonces llevaba cinco años ya abandonada, que la tenía el banco para especular con ella. Entonces, como ya llevaba cinco años embargada, la ocupamos nosotros. Esta tiene 75 hectáreas y 7.000 olivos. No como Somonte, que no tenía nada plantado. Ahí tuvimos que plantar nosotros. Esta ya tenía plantado, pero los olivos estaban abandonados, estaban sin cuidar. Cuando han pasado dos años o tres, dependiendo del lugar, más que del lugar, del tipo de químicos que se hayan usado, cuando ha pasado ya este tiempo, ya se puede dar como ecológica la producción. Entonces teníamos 7.000 olivos que producían limpio. La tierra estaba limpia de la lluvia durante esos cinco años y era una producción ecológica. Entonces se ocupa el 1 de abril de hace dos años para llamar la atención sobre el encarcelamiento de Andrés Bódalo, un compañero nuestro de allí de Jaén también. Entonces, claro, esta finca, la Junta de Andalucía, dentro del Estatuto de Autonomía, tenemos una ley que posibilita, habilita a la Junta de Andalucía a expropiar una finca a una entidad bancaria si después de dos años no le ha dado un uso agrícola, agrícola y social. Y como era así, estaba abandonada. Para especular, la podía haber expropiado la Junta de Andalucía y no lo hizo. Obviamente es porque los bancos le financian las campañas electorales a los partidos y luego les condonan la deuda a cambio de beneficios como este. El Banco Bilbao Vizcaya nos permite, después de haber sido expulsado por la Guardia Civil, llegamos a un acuerdo con ellos y nos permiten recoger el fruto de los árboles que ya habían sido podados. Había habido un juicio que no llegó a ningún sitio porque nos habían denunciado por daños a la propiedad y los daños eran que habíamos podado los árboles. También que habíamos restaurado unas ruinas y que las habíamos levantado. Dos casas que estaban en ruinas, las habíamos restaurado, la escalera, las habitaciones, todo. Habíamos puesto a producir una finca que estaba abandonada. Claro, esta finca está nada más que a 5 kilómetros en línea recta de Jaén. Jaén es una población con 170.000 habitantes. Entonces, claro, ahí hay mucha juventud, hay mucho paro y hay juventud que tienen finca los padres, los abuelos. Entonces todo el mundo sabe cómo podar o cómo trabajar un olivo. Es diferente a Somonte. Somonte, aparte de Palma del Río, donde tenemos muy poca militancia, solamente dos compañeros, lo demás lo tenemos a 40 kilómetros. Entonces se tenía que desplazar, y de hecho se tiene que desplazar todo el mundo, como mínimo 40 kilómetros, para ir a trabajar a esa finca. Allí lo tenían al lado. Entonces cuando salían de sus trabajos, los que estaban trabajando, los que estaban en paro iban antes, pero gente que estaba trabajando o estudiando, iban a echar una mano allí cuando terminaban, o les pillan muy cerca. ¿Cómo decidís cuándo hay una oportunidad? Me imagino que hay varias tierras abandonadas o no trabajadas. ¿Cómo decidís cuál es una buena para ocupar? Lo decidimos porque buscamos en la web de la Junta de Andalucía y en la de los bancos las fincas que han sido embargadas. Luego las visitamos, vemos cuánta posible o potencial producción agrícola tiene, y ahí es cuando decidimos ocupar la cercanía con poblaciones también, si tiene bastantes riegos cercanos. Y bueno, ¿puedes explicar cómo se desarrolla una ocupación? Luego, ¿cómo lo hacéis en el día mismo, por ejemplo? Y luego, un poco más después, ¿cómo gestionas, cómo organizas, cómo la gente se queda allí, cómo se organizan entre ellos? Cuando la ocupación es cercana a una población grande, ahí no tenemos problemas para mantenerla, porque es fácil el acceso a la finca. Pero, por ejemplo, en una como la de Somonte, que como contaba, tiene el núcleo más cercano a 40 kilómetros, lo que hacemos es que las uniones locales de pueblos y ciudades del sindicato, a través de las uniones territoriales, que es como le llamamos a la organización provincial, envían delegados y equipos de compañeros y compañeras que se van relevando en la ocupación. Luego, hacemos también domingos rojos para ir a trabajar y la gente que está en paro más cercana a la ocupación es la que vive allí y la que se encarga del día a día en la ocupación. Y, perdón, una vez que la tenemos legalizada, lo que hacemos es dar de altas cooperativas, cooperativas donde cerramos el ciclo productivo. ¿Y eso dan empleo a la gente del local o del sindicato? Sí. En esta del Cerro Libertad, cuando nos permiten el banco que tenía la finca, nos permite, después de haber sido expulsado, nos permite ir a recoger los frutos, se sacan 100.000 kilos de aceituna en solo un mes y medio. No llega al mes y medio, en cinco semanas. 100.000 kilos por 34 personas. Como ya está legalizada, se da de alta a las personas, en las que no están legalizadas no podemos, lógicamente, pero ahí se legalizan el trabajo de estas 34 personas y se dan 60 peonadas, que luego les sirve para cotizar en el régimen agrario, incluso para acceder al PER, a una ayuda por haber trabajado ciertos días al año en el campo. Habíamos hecho también un crowdfunding y conseguimos comprar un molino. El crowdfunding tenía un límite de 7.000 euros y se consiguen 8.700 euros, casi 9.000, con lo cual compramos el molino y también compramos herramientas que necesitábamos para trabajar. Al echarnos queda sellado el molino y no, como nos permitieron, trabajar en la finca, pero no nos permitieron volver a acceder para moler las aceitunas, vamos a un molino cercano y también al pagarlo dejamos impuestos que llegan a revertirse en toda la sociedad. Se hace también con un carácter social. A tu pregunta, no solamente trabajan personas del sindicato en desempleo, que tenemos bastante para ocupar todo, pero como lo hacemos con carácter social, pues siempre acudimos a minorías étnicas, tanto emigrantes como gitanos, como excluidos sociales, para que trabajen allí, que fue el caso del Cerro Libertad. Estas 34 personas pertenecían a estos colectivos y también algunas al sindicato. La sociedad, ¿cómo ha visto el sindicato? ¿Criminalizado? ¿Cómo se maneja con eso? El sindicato está muy criminalizado dentro del Estado español. Tenemos más simpatía y más apoyo fuera del Estado español que dentro, bastante más. Incluso conforme nos vamos acercando más al origen del sindicato, en Andalucía es donde más criminalización hay. Y no somos vistos con buenos ojos. La clase obrera española sí que nos apoya bastante, sobre todo en Madrid, en Cataluña, en Euskadi, en Galicia. Ahí tenemos bastante apoyo. Hicimos una marcha por la libertad de Andrés que duró, bueno, fue una campaña que en total duró 90 días, pero nos fuimos primero cuando lo metieron preso por un juicio trampa. Obviamente no había cometido ningún crimen, como nosotros podemos demostrar hoy en día. Había un vídeo de la Guardia Civil que había recogido como Andrés por esta denuncia, que era por agresión a un teniente alcalde de su pueblo de Jodar. La denuncia no pasa hasta los 15 días. Y aquello, el ayuntamiento donde ocurrió la supuesta agresión, estaba rodeado de guardias civiles y de policía nacional. Si hubiese habido alguna agresión, como mínimo la habrían llamado la atención, multado y detenido. Pero ni siquiera eso no ocurrió nada. A los 15 días es un policía local que es primo hermano del teniente alcalde quien denuncia. El vídeo de la Guardia Civil no es tenido en cuenta en el juicio. Pero como ya Andrés Bódalo le había quitado, o le había ganado mejor dicho, una concejalía al Partido Socialista Obrero Español, que gobernaba antes en la Junta de Andalucía, y le había conseguido ganar la concejalía en Jaén, en la capital, aunque es un jornalero que desde los 9 años está trabajando, y ha sido formado en el sindicato, y no pertenece a Jaén Capital, sino a un pueblo pequeño que se llama Jodar. Ya había saltado hasta la capital y temían que luego le fuera a quitar un escaño en el Parlamento Español, porque se presentaba a las elecciones. Por eso de ahí el juicio trampa. El vídeo de la Guardia Civil no es tenido en cuenta, como decía, por la jueza en el juicio Andrés. Entonces por eso es por lo que nos fuimos 25 días a... Primero fuimos a la puerta de la cárcel y nos dijeron que si no nos íbamos lo trasladaban lejos, a otra punta del Estado Español, con lo cual le harían daño a la familia, un dolor fuerte. Así que nos fuimos al garaje de su casa y allí estuvimos 25 días, hasta el 1 de mayo, que comenzamos a andar durante 13 días, hasta Madrid. En Madrid estuvimos 28 días en huelga de hambre y luego nos volvimos. Así estuvimos tres meses por la libertad del compañero, y al final la conseguimos. ¿Cómo mantienes el ritmo de eso? Hay muchos días de movilización de personas, de energía. Sé que es una gran dificultad para muchos movimientos, la capacidad de los militantes, los activistas, sea que sea el tiempo económico o la familia. Sé que eso es parte de la lucha que ves, pero ¿hay formas de lidiar con eso en el software que puedes compartir? ¿Crees que hay una solidaridad económica? ¿O tal vez hay... No sé, ¿me entiendes mi pregunta? ¿Puedo responder en inglés o...? No, en español. Lo siento. En el Valuro. 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 No la tuvimos en una casa, que es como se suelen hacer las huelgas, sino que la hicimos en plazas y la hicimos rotativa para llegar a todos los rincones posibles de Madrid. Fuimos el primer sindicato, la primera asociación, que obtuvo un permiso para acampar en la Plaza del Sol, que es la principal que tiene Madrid, la más céntrica y la más turística. Pero a los cuatro días de estar allí, nos echaron, nos anularon ese permiso y nos enviaron a otra plaza. Y así estuvimos durante los 28 días. Y cuando uno hace una huelga de hambre en una casa, estás relajado, gastas menos energía, pero cuando estás en la calle, pues estás respirando el humo de los coches y estás pasando calor. Además, esto, como contaba, nos fuimos el 1 de mayo y empezamos la huelga el 14 de mayo, que ya hacía calor. Estuvimos 28 días, con lo cual nos pilló junio y en junio pasamos bastante calor, aparte del desgaste, de la contaminación, pero al menos podíamos informar. Pusimos unos puestos para informar y también para pedir la colaboración del público que pasaba. Y con el dinero que nos iban dando, con eso fuimos soportando la lucha para aguantar allí. Más la Asociación Republicana Española, que tiene el centro, la central en la calle Carretas, que está pegado a la Plaza del Sol, nos dejó su apartamento para ir a dormir allí. Y allí estuvimos durmiendo gran parte de estos 28 días. Los cuatro primeros dormíamos en la calle, pero ya luego no fuimos allí. ¿El sindicato organiza formación política y cómo se organiza? Sí, el sindicato, nosotros damos formación política y también agraria y sobre todo de producción ecológica en permacultura y en técnicas sostenibles, regeneración de suelos, cultivo de caldos bacherianos, con el purín de los animales de las fincas colindantes y de los bosques para regenerar la tierra en los sitios que ocupamos y también en las cooperativas que tenemos. Haces también formación política. ¿Has hablado de Andrés, igual, que tenía nueve años y se ha formado también a nivel político dentro del sindicato? Sí. ¿Hay también educación popular que dentro del sindicato o no? Sí. Hemos pedido algunas veces financiación al gobierno, pero dentro de concurso público hemos presentado proyectos y los hemos ganado para formar. Son subvenciones finalistas con el fin de formar a nuestro personal, a nuestros compañeros y compañeras. y sí, hemos dado bastantes cursos de formación. También el sindicato de Obreros del Campo en 2007 se refunda como sindicato andaluz de trabajadores y trabajadoras en la Universidad Pablo Lavide con profesores de la universidad que pertenecían al sindicato y otros que se unieron. Uno de ellos es Isidoro Moreno, que es profesor emérito de antropología en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla y también hemos dado curso en las universidades, en la de Granada también, además de la de Sevilla y en la de Málaga. Bueno, puedes explicar, porque los preguntas no van a estar en la de Líder, pero ¿hacéis también ocupaciones de tierras privadas? Nunca hemos hecho ocupaciones de tierras privadas para quedárnoslas, pero sí para llamar la atención sobre la falta de trabajo en esas tierras privadas. Lo que ocurre es que la PAC, las ayudas de la política agraria comunitaria, son una trampa porque no premian, no subvencionan la producción, que es donde se invierte dinero por parte del propietario de la finca para ponerla a producir, sino sobre la extensión de tierra de cultivo, produzca o no. Entonces hay terratenientes que no producen y hemos ocupado su finca para dar a conocer el problema que tiene esa finca. Sobre todo en zonas donde hay mucho paro, el caso de Mario Conde. También le ocupamos la finca para dar a conocer este problema y llegamos a un acuerdo con él de que iba a dar un número de peonadas anuales. Hay gente que dice que las ocupaciones son ilegales. ¿Cómo ves el acto de la ocupación? Sí, posiblemente se pueda ver como algo ilegal y amoral desde un punto de vista capitalista. sin embargo nosotros vemos que éticamente es necesario mantener la tierra pública. Por eso ocupamos solamente tierras públicas para impedir que se vendan y para ponerlas a producir. Una tierra pública que estuviera produciendo no tiene necesidad de ser ocupada, pero éticamente es necesario. Entonces son leyes que no siguen una ética ni una moral colectiva sino de intereses de una minoría sobre los de una mayoría. Ocupar es un necesito para mudar las cosas. Necesitamos entonces ocupar para cambiar la situación de zonas que están muy desfavorecidas por falta de trabajo, hay mucho desempleo y la ocupación ayuda a muchas familias a salir adelante, pero también cuando se legaliza y se crea una cooperativa genera impuestos que revierten en toda la sociedad. Por eso nosotros hacemos un bien común para todos, no solamente para nosotros. Los pueblos que tienen el software o los lugares que están gestionados por el software. Sí, el más simbólico, el más significativo y el primero que se gana es el de Marinaleda. Marinaleda desde las primeras elecciones municipales pertenece a, ha sido ganada por el sindicato con Juan Manuel Sánchez Gordillo. Juan Manuel Sánchez Gordillo. Él ha ganado siempre con mayoría absoluta todas las elecciones y cambiaron el escudo del pueblo con el lema de la utopía. Y es real, la utopía se ha llegado a desarrollar en ese pueblo en el que no existe policía local, no quieren tener policía, no hay recogida de basura municipal, se van turnando todos los vecinos y en la cooperativa con las nueve secciones que tienen se van rotando por sorteo quien va a trabajar. También allí se construyen la vivienda los mismos ciudadanos del pueblo cuando se independizan de su casa familiar llegan al ayuntamiento y la solicitan, solicitan una vivienda. El ayuntamiento le cede el terreno y le gestiona el crédito con un banco solidario. Entonces, por 15,90, 15 euros con 90 céntimos al mes están pagando una casa que es de propiedad con 100 metros cuadrados, con patio y de nueva construcción con los mejores materiales construidos por ellos mismos entre todos van construyendo las casas una a una. Es un ejemplo que se ha extendido por otros 16 pueblos más que tiene el sindicato ganado con alcaldes del sindicato y se presentan el sindicato no se presenta a las elecciones municipales se presenta a través de un partido nuestro que creamos en 2004 que se llama el colectivo de unidad de trabajadores anteriormente se presentaban a través de Izquierda Unida este partido forma parte de Izquierda Unida desde estos pueblos se proclamó la tercera república desde los 17 pueblos se proclamó la tercera república se retiró la bandera constitucional heredada del franquismo y se puso la bandera democrática la que fue votada y ganada en unas elecciones en la república española como símbolo luego la práctica del día a día en esos pueblos es también un ejemplo a seguir de un comunismo libertario con mucha influencia anarquista y revolucionario es un ejemplo extraordinario no hay otros ejemplos así en Europa creo que no lo decimos con humildad pero creo que no